¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me sujeto de repente como Pablo cuando dijo, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Equivocación! ¡Esos son criterios terrenales! ¡La cancha más grande! ¡Los trofeos más grandes! ¡No, no, no, no! ¡Equivocación! ¡Criterios carnales! Cuando decimos una vida relevante según Dios, es simplemente esto, tu mejor esfuerzo para parecerte a Jesús. Ya hablamos en estos miércoles que me está tocando, ¿verdad?, decir que precisamente predicar a Cristo no es lo que más te van a aplaudir, no es lo que más te van a reconocer, y termino esa porción diciendo cuando Jesús es expuesto desnudo en la cruz del Calvario después de haber sido torturado y Él habiendo anticipado a sus discípulos, que querer parecerse a Él, querer ser su discípulo, Él decía esto. Si conmigo o si a mí me trataron así, ¿qué piensan? ¿Qué van a hacer con mis discípulos? Con los que verdaderamente se me parecen, no con falsos discípulos. Falsos discípulos son aquellos que se abrazan al mundo, que aman al mundo y tienen comunión, coinonía con el mundo, que manipulan el mensaje y tienen gente carnal en la congregación. Ese no es mi trabajo, mi trabajo es llevarte a los pies de Cristo. Si tenés una vida en su misión, abrazada a Jesús, intentando parecerte al Jesús de la Biblia, vas a tener una vida no sujeta a la carne, sino una vida donde es sujetada la carne a lo que la Biblia dice que tiene que ser tu conducto, tu estilo de vida. Una conducta y un estilo de vida que de igual manera te va a dar una relevancia espiritual. Y también, hermanos, vuelvo a decir, cuidado con la competencia, cuidado con el falso exitismo, pero también te va a dar una vida relevante aquí en la tierra. Y estamos en la Biblia lleno, lleno, voy a tomar algunos ejemplos, de personas relevantes que sobresalieron del común, que marcaron no solamente sus nombres en los libros de historia, sino sus decisiones. Y sus decisiones no solamente hicieron relevante su nombre, sino que permitieron que otra gente puedan ser relevantes porque sus decisiones permitieron que muchas personas sigan con vida. Decí conmigo, ser relevante es llevar vida, según la Biblia, según Jesús. Amén. Hay cosas que solamente van a estar al alcance de la mano de Dios. Ejemplo, la salvación. Si la salvación estuviese al alcance nuestro, Jesús no hubiese encarnado, Dios no se hubiese encarnado, Jesús no hubiese venido en forma corpórea, no se hubiese hecho hombre, porque hubiese estado el alcance de la salvación a nuestro esfuerzo. Pero eso no es así. Hay cosas que solamente Dios las puede ejecutar. Pero de la misma manera, aunque Dios expresa que la salvación es por fe, es por gracia, es un regalo merecido, no por obras, no por obras para que nadie se jacte delante de Dios, también la Biblia dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. La Biblia también dice que hay obras que nosotros debemos hacerlas. Ahora, la forma en la cual nosotros respondemos a ese llamamiento de hacer una vida cristiana, cristiana, la forma en que hacemos esas cosas que están a nuestro cargo, esas serán o esos serán los factores o el factor determinante para que tu vida tenga o no relevancia. La forma en cómo te desarrollas, eso va a determinar si vas a ser alguien relevante o vas a ser uno del montón. Y cuando digo uno del montón, no estoy hablando de un anonimato. Hay muchos anónimos que nos salieron en películas, en las redes sociales, en los noticieros, pero están impactando sus comunidades, están impactando sus familias, están impactando su entorno. Aunque no sean conocidos, como el mundo quiere que nosotros, los seres humanos, busquemos ser conocidos. Un ejemplo, estas competencias de baile, de exposición, chiquilinas que vos ves. Uno puede entrar en internet, es impresionante que hacen movimientos ahí, músicas que se ponen de moda y coreografía, movimientos eróticos, y comienzan ellas a ver cuántas vistas tengo y están ahí pendientes. Se hacen conocidos, pero hermanos, esa relevancia no es la que la Biblia demanda que nosotros tengamos que tener. Aunque tienen características iguales, y voy a hablar de esas características, las voy a hacer desde la perspectiva que nos invita Dios a nosotros, en santidad. ¿Qué quiere decir? Apartado del pecado, para que sea útil en las manos de Dios. Y esa característica, puedes decir conmigo esta palabra clave, diligencia. A mí me gusta ver así películas del oeste y eso, no pienses que soy una persona violenta, y las partes así que son obscenas y eso, adelante hermano. Hay que hacer eso, ¿verdad? Porque no te edifica como persona, ¿verdad? Hasta te puede llegar a contaminar porque te puede llegar a estimular y te viene esa imagen y después está en la asidia con tu cónyuge. Eso lo digo entre paréntesis, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo esto? Porque, ¿vieron ahí en las películas del siglo oeste? Es una diligencia y esas carretas, ¿verdad? Y había ahí mandado los correos, miles de cosas. Había cosas, va a la redundancia, cosas de valor. Y de ahí procede también un poquito esta palabra de ser diligente. Y voy a hablar de la diligencia como una mesa que tiene tres patas, que tienen que tener las tres patas, porque si le sacas una de esas patas, cae todo lo que vas a intentar conseguir. Con ese emprendimiento, con esa carreta, estirando ese proyecto de vida. Obviamente, para poder ser diligente en algo, tenés que tener una meta, un proyecto de vida. Si no tenés un proyecto de vida, ¿a qué te vas a dedicar? A nada. Y tu vida no va a tener valor, no va a tener relevancia. Tenés que tener metas, tenés que tener planes. Pero bueno, el primer punto que quiero que miremos con el Señor Jesús, el primer punto para poder decir que vamos a tener una vida relevante, relevante, pero para ser relevante tenemos que ponerle manos a la obra y en esa diligencia el primer factor, la primera pata de esta mesa es hacer las cosas con interés. Y cuando decimos con interés, es decir, dar valor. Y tomo un pasaje muy hermoso que yo sé que la mayoría conocemos, Juan 3.16. Dice, de tal manera amó Dios que dio. Hubo, hubo un interés y actuó. Pero me retengo en el interés. Tiene que haber un interés en tu corazón para que puedas tener una verdadera diligencia. A mí, por ejemplo, no me gusta esto cuando demasiado le dan énfasis al lunero, ¿verdad? Porque la gente, ¿en qué son más diligentes? En organizar el after office, ¿verdad? O en organizar que vamos a chupar el sábado, o qué vamos a hacer el fin de semana. ¿Por qué? Porque para él su vida, su trabajo es una carga. Pedirle un poco a ese tipo de gente egoísta que no tiene el interés ordenado en su corazón que ese dinero venga a poner acá en el albolito. Te va a escupir. Me querés robar. Ahí andate con tu fanatismo religioso a otro lado. Pero sí o sí tiene que haber interés para que vos puedas ser diligente. O otra pata fundamental en relación a ser diligente para poder tener una vida relevante. No solamente tiene que haber interés, tiene que hacerse las cosas en su tiempo. Me encanta este pasaje de Galatas 4.4 donde dice, parafraseo, en el tiempo que Dios tenía establecido, envió a su Hijo. Él vino en el tiempo exacto. Todo tenía su tiempo. Jesús decía en un momento dado, cuidado, todavía no llegó mi tiempo. No le cuentes a nadie, a los demonios. ¿Ustedes saben quiénes fueron los que primero testificaron que Él era el Hijo del Dios Altísimo? Los demonios. Te conocemos. Cállese, todavía no es mi tiempo. A María, en la boda de Cana de Galilea, mujer que tienes conmigo, todavía no es mi tiempo de manifestar una etapa que estaba iniciándose tu rescate. Tu rescate se dio en un tiempo por un interés que del cielo descendió y que marcó un tiempo que representa un antes y un después. Cuando vos llegas en un lugar, si tenés una vida relevante, tiene que ser un antes y un después para ese lugar. Tiene que ser un antes y un después para esa relación. A esa persona con la cual te estás relacionando. Vuelvo a decir, no, es una carrera, no, es quien gana. Alguien dijo por ahí, y me encanta esa expresión, la vida del cristiano no es una carrera en relación a quien llega primero. sino que es una carrera con uno mismo de resistencia. De construir tu historia con interés y entendiendo el tiempo que te toca vivir. Bueno, ya le pusimos dos patas a la mesa de la diligencia. Hay que hacer las cosas con interés en su tiempo, ¿verdad? Y la tercera en forma. Las cosas se tienen que hacer bien. ¿Sí? Si no haces bien, no pretendas ser relevante. Es imposible. Es absurdo. Es muy mediocre pensar que vas a salir adelante y abrís tarde el negocio. Es medio un autoengaño pensar que si la otra señora de la esquina tiene una empanada más rica y tu empanada ni siquiera cerras bien, le entra todo el aceite, tu aceite es reutilizado, vino una persona, nunca más volvió porque le cayó como un plomo en el estómago. Es absurdo pensar que te va a ir bien. Son dos más dos, cuatro parece, así que se puede entender. Pero tenemos una vida tan irrelevante que nos atrapa. Hermanos, somos muy, muy, muy irrelevantes. Hablo como sociedad, hago así un mea culpa como paraguayo. ¿Por qué? Porque nuestra relevancia es egocéntrica. Esas personas arman así, piensan que sin esfuerzo van a tener y es igualito a los que están en sillas de poder, que no se esfuerzan por el pueblo y que también quieren tener dinero y llegan en esa situación para enriquecerse más que para ser de beneficio y lo podemos entender por nuestras calles, por nuestras escuelas. Ay, hermanos, ni siquiera me quiero ir mucho por esa rama, por nuestros hospitales. No son vidas relevantes las personas que están en esa silla, que tienen la posición de gestionar ese bien social. Te puedo asegurar, te puedo asegurar, te puedo asegurar que le pueden estar dando la mejor marca de ropa, le pueden estar dando el mejor colegio a sus hijos. Cosas que el dinero que están consiguiendo de una forma irrelevante para con Dios, están consiguiendo, pero sus vidas no van a ser relevantes para el corazón de sus hijos. Sus hijos van a estar atrapados en el vicio y lo vamos a hablar un poquito más adelante de cómo una vida que no es diligente, que no es relevante, afecta a las personas que más amas. Vuelvo a decir, no es un exitismo, hay gente que tiene mucha fama, que tiene mucho dinero, pero han sido totalmente irrelevantes para el corazón de sus hijos. Sus hijos están extraviados en la droga, de divorcio en divorcio y no estoy poniendo en menos la situación y el dolor de la gente, pero cuando hay divorcio me ciño a la Biblia porque no se trata de eso la predica, me ciño a la Biblia simplemente de esto. Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. ¿Y por qué se endurece el corazón? Por el pecado, vidas irrelevantes para con Dios. Hay que hacer las cosas en formas. ¿Sí? Hacer las cosas en forma es esto, en forma correcta. Gálatas 2.20, conocen todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hacer las cosas en forma, primero tiene que tener en tu corazón esta posición. Vuelvo a decir, fundamental, si no entendés esto, el resto de la predica no tiene sentido. Vas a disparar hacia otro lado que no es la intención de este mensaje. Tenés que entender el valor que tenés en Dios, en Cristo. para que tengas ubicación, para que seas ubicado. ¿Verdad que molesta cuando hay gente desubicada, que viene y, como dicen los mexicanos, igualada, ¿verdad? Hay que ser ubicado. Lo voy a decir más proverbialmente. Cuando llegas en un lugar, no te vayan a sentar en el primer lugar. No sea que llegue alguien que es más importante para el dueño de casa y te diga, te pones un poquito más hacia el fondo porque acá llega alguien que quiero que se siente en este lugar. Ubicate nomás vos se ubicado en el fondo, entendiendo tu valor y espera que él te invite, el dueño de la casa, te invite a sentarte en el lugar que él te hubiere preparado. Dice de otra manera muy elocuente Juan el Bautista es necesario que él crezca y que yo me engüe. Tenemos que entender nuestra ubicación sin perder el abrazo del valor que tenemos en Cristo. Estamos avanzando para hacer las formas correctas en el tiempo adecuado y con el interés ordenado en nuestro corazón. Entonces es necesario entender el valor que tenemos ubicarnos en ese valor y ser productivos. Dice ¿Acaso no sabían Lucas 2.49 que me era necesario estar en la casa de mi padre? Una versión lo traduce de esta manera en los negocios de mi padre. Esto sucede cuando Jesús tenía 12 años. Hermano, hermana, por favor, tener una vida relevante para con tus hijos. No le vaya a dejar que le crie el celular o el Playstation en nuestra época del Atari para los mal le calla. Las cabezas arrepentidas están algo no sé, horas, horas. ¿Cuáles son los negocios que le estás transmitiendo? Vuelvo a repetirte ¿Cuáles son? Jesús dijo ¿Ustedes no entienden que me es necesario estar? Que no tengan una vida desgraciada, que solamente trabajen por el dinero y que le digan al lunes lúnero que es el momento de la semana donde empieza a ser productivo. No le pueden llamar amargo a eso. ¿Verdad? No tiene sentido. Parece que nosotros mismos no hacemos un autosabotaje psicológicamente, emocionalmente. Decir conmigo me es necesario ubicarme en el valor que tengo e inviscuirme en las cosas del reino si quiero ser relevante. Así terminaría la expresión. Y para que esto funcione palabra clave decir conmigo obediencia. Padre si quieres aparte de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22 42 Si quieres tener una vida relevante para con Dios tenés que tener una vida obediente. Ahora tenemos que diferenciar un poquitito entre estar interesado en tener una vida relevante y entrar en el afán. Cuidadito de no identificar cuando entraste en el afán porque el afán y el interés medio se parecen. Y en primera instancia el afán no es que necesariamente tenga que estar inspirado en algo sucio en algo pecaminoso no es necesario y tomo el ejemplo ahí de Lucas capítulo 10 versículo 41 donde Marta verdad estaba sirviéndole a Jesús pero Jesús que le decía estás afanada y turbada. Aparentemente ella era diligente pero ella no entendía el valor que tenía para con Dios cuando no entendés el valor que tenés para con Dios tus trabajos se vuelven cargosos. Hay gente que parece muy diligente ustedes tienen que saber en sociedades que nosotros envidiamos su orden como la japonesa por ejemplo hay índices tremendos de suicidio gente con con estrés laboral que por el estrés laboral se están sacando la vida dando más que pueden pero lo hacen para sí mismo comparándose con los demás y es un engaño nunca va a ser suficiente aún creer que es suficiente es un engaño pero nunca será suficiente tiene que estar enfocado en el Señor y en el valor que el Señor nos da la excesiva carga que podemos poner para intentar ser relevantes la excesiva carga emocional nos puede llevar a una preocupación pero Dios lo que quiere es que nosotros seamos gente lúcida ocupadamente lúcidos al Señor no le gustan los areganes los perezosos pero entendiendo que todo tiene su tiempo de que hay tiempo para descansar y hay tiempo para trabajar hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar todo se tiene que hacer en su tiempo con interés y de buena manera vas a tener una vida relevante es casi inevitable pasar desapercibido vas a tener una vida relevante aún cuando uno pueda estar haciendo con mucho interés una buena labor si no descansa en Dios va a sentir que no logra disfrutar de lo que consigue y esa es la línea que ya o ese es el momento donde ya se pasó la línea de tener un interés sano a ser una persona afanada y turbada sin paz nosotros tenemos que tener una vida relevante pero con paz y cuidado otra vez de tener entre comillas demasiada paz ¿por qué? decirle al que está a tu lado estamos en guerra ya suena otra vez fatalista pero estamos en guerra fíjense Pablo habla de armadura ¿verdad? y toda la historia las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales estamos en guerra la paz la paz es interior Jesús es nuestro príncipe de paz y la paz que nosotros tenemos no es como el mundo la da sobrepasa entendimiento somos gente equilibrada lúcida que sabe lo que tiene que hacer demuestra interés y lo hace bien aunque todo se le oponga cuidado con querer tener demasiado paz bajo el mango tenemos que ser esforzados pero sin afán sin que eso nos robe la paz y voy a dar un ejemplo ¿verdad? como una como un contraste entre lo que es diligencia y negligencia y no le voy a hacer mucho favor porque voy a hablar del rey David no le voy a hacer mucho favor ¿verdad? pero cuando decimos ¿cuál es lo que es el pecado de David? ¿quién me puede decir cuál fue el pecado de David? la gente va a decir y bueno se acostó con una mujer casada la mujer de Urias de Teo eso ya es la consecuencia de su negligencia cuando arranca el contexto ahí en el libro del profeta Samuel dice ahí en el tiempo todo tiene su tiempo en el tiempo que los reyes deberían estar en la guerra interés ¿qué espera de la guerra? en un momento le dijeron rey ya conquistamos ya ganamos ya está todo vení porque si no no va a llevar tu nombre de esta victoria de esa ciudad no va a llevar el nombre de tus generales vení ya parate por lo menos ahí acá llegué los otros peleábamos pero ni eso hacía cuando él tenía que estar luchando él se paseaba sobre la terraza de su palacio ¿verdad? y bueno y ahí David tenía su facebook también entró y justo así una hermana hizo así una foto acá de arriba ¿verdad? ¿conocen esa foto? y con la boquita así es decir Dios mío hermana luchen contra eso por favor les pido y bueno sacó una foto ahí que hizo que él le escriba en el privado hola ¿reír o llorar? abuso muerte rebelión un hermano viola a su media hermana el otro hermano el hermano de madre de aquella abusada mata al medio hermano que infringió aquella deshonra David tiene que salir del del palacio real huyendo de este hijo que le hace un golpe de estado lo quiso mantener en secreto Axalón en frente del pueblo en la terraza que su papá se paseaba públicamente se metió con las concubinas de su padre Dios lo sacó en público es muy fuerte parece pero tienes que tomar enseñanza en tu corazón de entender de que si no estás teniendo interés en las cosas de Dios de que si no estás haciendo las cosas en su tiempo y bien hechas en su forma es porque te estás paseando por lugares que te van a terminar extraviando y tu extravío lastimosamente te lo digo no es una maldición tampoco una amenaza es lo que se siembra se cosecha pero te advierto va a afectar a la gente que más amas en cambio aparece el discurso no es que queremos ser relevantes para ser aplaudidos decirle al que está a tu lado tenés necesitas es tu obligación ser relevante fíjense el proceso que se dio ahí en David primero una diligencia después sí que ella con cupiscencia después sí que ella codicia en su corazón después sí que ella adulterio después sí que ella hipocresía porque viene Natán y le dice rey había uno que tenía muchos ganados pero el otro tenía poco y este que tenía poco tenía una ovejita nomás ya era una mascota dormía con ellos y este tuvo el rico tuvo un visitante y en vez de matar una de sus vacas de sus ganados refiriéndose a la esposa y concubina de David le mató la ovejita del vecino de enfrente vaya ya pota rey que vamos a hacer en mi tiempo tu veredicto y vive Jehová que el que tal hizo merece la muerte y él era tú eres ese se arrepintió lloró y Natán le dijo si bien va a tener consecuencias y para seguir el hilo de la predicación esta conducta irrelevante para con Dios esta negligencia que tuviste no vas a morir quiero que tomes de este momento no solamente una exhortación sino también un aliento en algún aspecto de tu vida donde te encontrás siendo negligente para con tu Dios si bien duele y va a doler y duele y tiene que doler para que te arrepientas de verdad pero Dios Dios no lo desechó porque él se arrepintió de todo corazón y a Jesús lo decían porque del linaje de David vendría el Mesías Jesús hijo de David va a sonar fuerte si se dice Jesús hijo del negligente codicioso conscupiscente adúltero hiprócrita homicida porque después él mandó matar a Uriah de Teo le trajo le emborrachó para que se vaya y se acueste para ocultar el embarazo que ya estaba en el vientre de su esposa perverso no hubo caso le hizo firmar así pónganle en el frente de la batalla donde arrecia el combate y abandónenlo para que mueran para que mueran en la mano del enemigo selló la cruz el mismo Uriah de Teo llevó su acta de defunción hermanos convengamos legalmente vos decís Natán porque bien nos dijiste mereces la muerte cuando nos ponemos en el lugar de Urias pero acá estamos muchos rabís negligentes e irrelevantes para con Dios que nos andamos paseando por donde no conviene y no es que quiero empatizar nomás contigo para decir mucho estamos y confesemos porque si no lo hacemos Dios lo va a sacar a la luz si en verdad Él tiene planes contigo porque a Jesús le dijeron Jesús hijo de David porque Dios tenía planes con David y Él va a tratar con nuestra negligencia siempre lo hizo y tu historia no va a ser la excepción pero vamos a poner el otro ejemplo el de José José es un ejemplo de diligencia cuando él está en la casa de Potifar todo lo que hacía prosperaba ustedes saben la historia la mujer de Potifar lo asediaba estaba todo el tiempo encima queriendo llevarlo a la intimidad queriendo llevarla a la cama acuéstate conmigo le decía y tenemos que ver históricamente todo lo que representaba aquella cultura no habrá sido una mujer fea la esposa de un general de aquel imperio por eso yo creo y estoy convencido porque nos vas a encontrar así en la ley donde dicen huyan de las pasiones juveniles estoy convencido cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice huye de las pasiones juveniles porque lo pone como ley lo pone por la diligencia de un hombre que estaba rodeado de injusticia porque sus hermanos por celos lo vendieron como esclavo cayó en la casa de Potifar después de esta mujer inmoral infiel adultera estoy convencido que era una adultera porque si yo soy un general egipcio encima le tengo ahí a mi empleado y veo que le falta el respeto a mi mujer porque ella dijo me quiso abusar hermano esa gente tenía potestad de matarlo no lo mató yo creo que algo Potifar ya pillaba pero esa es una parte que tampoco vamos a ser dogma de aquello lo que si en medio de una injusticia porque él era fiel era fiel a Potifar es enviado a la cárcel y en la cárcel otra vez encargado de la cárcel él tenía la llave el llavero así como San Pedro así de todas las llaves de la cárcel él decía cuando comer que comer era el mayordomo otra vez de la cárcel y en medio de toda la injusticia ustedes lean el contexto van a ver que la Biblia dice y Dios estaba con José 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 y cuando se sucede la especulación ahí de la mujer de Potifar él dice mire señora yo todo lo que hay acá yo puedo disponer todo absolutamente todo lo único que me pidió mi amo tu esposo es que yo no te toque a vos ¿cómo le haré yo este mal? nos dijo a Potifar a Dios ¿entienden por qué la Biblia dice y Dios estaba con José y en medio de las circunstancias que parecían injustas y de hecho humanamente hablando eran injustas Dios estaba desarrollando un carácter diligente para una persona relevante que no solamente iba a pasar a ser el segundo del faraón eso es lo más relevante que podía haber en ese contexto en esa geografía de la historia de la humanidad solamente el faraón tenía más autoridad que José pero ni siquiera el faraón tomaba decisiones todas las decisiones del imperio las tomaba José decisiones que salvaron a miles de personas en el tiempo de la hambruna donde él se convirtió en el administrador de todas las riquezas de Egipto y entre esa gente que no iba a morir a causa de la anisión de la hambruna estaban su familia su padre y sus hermanos que le vendieron pero él hizo las cosas con interés pero soy un esclavo no soy dueño de mi vida tal vez nunca voy a tener descendencia interés para con Dios gente no para con Potifar no para con el adulterio él pudo haberse acostado con la mujer y tal vez señora por favor que no se entere tu marido me va a matar no no se hace interés para con Dios en el tiempo le tocaba ser esclavo fue esclavo el mejor esclavo le tocaba ser carcelero el mejor Dios siempre estuvo con él y sus dones estaban encendidos y hubo sueños le interpretó y le dijo aún no sé que le interpretó que le dijo bueno será lastimosamente boleta vos te quedas ya te va a liquidar el faraón y a vos vas a vivir entonces decirle al faraón por esta interpretación que te estoy dando decirle al faraón que que haga justicia conmigo que se acuerde un poco de mí ven un poco cómo puede interceder ahí en ese lugar de tanta preponderancia nunca nunca le habló nunca nunca le habló porque no le interesaba José pero qué pasó el faraón tuvo un sueño él quería que se lo interprete nadie lo podía hacer y qué hubo hubo alguien decir conmigo relevante y se acordó de ese relevante no de un don nadie de alguien relevante y dijo yo conocí a alguien le puedo decir al faraón sí y bueno le comenta al faraón mandan a traer a José viene la interpretación y ahí él se posiciona una vida relevante que siempre fue relevante en su corazón él era alguien relevante para con Dios él pudo haber muerto ahí en la cárcel pero él nunca iba a dejar de ser alguien relevante para con Dios pero en medio de todas esas situaciones adversas Dios lo estaba preparando para hacerlo relevante en medio de un sistema absolutamente caído idólatra y perverso ¿cómo vos pretendés tener un cargo una silla de autoridad ¿cómo vos pretendés como cristiano te hablo tener una empresa próspera que mueva miles de millones si no sos relevante para con Dios si te sentás sin ser relevante para con Dios si ser diligente para con Él en una silla de autoridad te sentó Satanás la mentira el soborno ese te sentó si tenés dinero prosperidad y placeres y no sos relevante para con Dios ninguna de esas cosas son pecados en sí los deseos los placeres engañosos sí pues yo puedo tener placer uno dice la Biblia que tengo que disfrutar de mi esposa que tengo que disfrutar del esfuerzo de mi trabajo que tengo que prosperar así como madura mi alma pero si tenés eso sin ser relevante para con Dios toda esa prosperidad vino de Satanás recuerden la tentación en Mateo capítulo 4 donde Satanás le dice a Jesús me adoras y yo te doy los reinos de este mundo y su gloria sus riquezas Proverbios 22 29 pueden ir ahí estamos terminando vamos a terminar las 9 si Dios permite dice has visto hombre solicito en su trabajo diligente relevante en lo que hace delante de reyes decí conmigo estará ahora te pregunto cuando arrancábamos decíamos tenemos que tener una meta ¿dónde te ves? ¿dónde te ves? ¿dónde estás? te cuento no siempre vas a ser joven nosotros tenemos un torneo ya no juego los muchachos que tienen 20 años pasa corre camino para desesperar y el coyote nosotros perseverancia somos ya no responde el cuerpo de la misma manera hubo un tiempo donde yo me podía levantar a las 5 para irme a la obra que quedaba en San Lorenzo una obra de construcción al salir de esa obra me iba sobre aviadores y para aprender un poco de informática de ahí caminaba todito hasta salir de la avenida de Artiga como unos 5 kilómetros seguramente no me puse a calcular y unos 3 4 cuadras otra vez hasta la casa de mi abuela montaba mi puesto de hamburguesas ahí en la calle y los mitos ya le pedí perdón a Dios no era los mitos era lomo pero era blandito porque le pegaba hermano así 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 caro yo no sé como lo que hacen eso que venden bueno es otra historia me arrepentí hermano en serio pero el señor me castigó también porque me pagaban con un billete falso y ahí me reventaron y bueno y abría ahí mi puesto de 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 lomo y cerraba a las 12 y dormía a esas 5 horas a las 5 y media tenía que estar en el colectivo y me iba y hermano pero yo acababa de salir de libertad decí conmigo libertad los libres son relevantes para con Dios y todo lo que hacía tenía tanto interés para mí era importante lo hacía en su tiempo y lo hacía en forma según mi fuerza por supuesto que fui fui madurando fui entendiendo porque yo no necesitaba decir los mitos para una cosa que no era los mitos no sé si me explico pero vieron que tenemos muchas estructuras mentales creemos que así esas mentiras piadosas no son perjudiciales no vayas a esperar un bien espiritual sobre un cimiento de mentiras te estás engañando a vos mismo no vas a surgir lastimosamente estás perdiendo tu tiempo estás teniendo una conducta irrelevante ¿dónde vas a estar? ¿delante de reyes? ¿o delante de los de baja condición? no se refiere no se refiere a dinero se refiere a gente alejada de Dios el hombre que es diligente no va a estar delante es una declaración hermanos ¿están entendiendo? no estará delante de los de baja condición te sentís motivado hay interés tenés paz no estás confundido estás disfrutando o tenés lunero solamente te mueves por el dinero y esperás que va a haber el fin de semana hermanos este es el día uniéndolo con el título de la prédica para que seas relevante para con Dios ¿qué quiere decir eso? para que te goces en Él este es el día todos los días son del Señor solamente la gente relevante la gente que es diligente para con Dios que hace las cosas en su tiempo en forma y con interés esa gente va a aprender el gozo y nunca en su vida tendrá jamás un lunero un día amargo no porque solamente la gente que es relevante para con Dios tiene un gozo en su corazón que el mundo no conoce eso es verdad recuerden ahí la parábola en Mateo capítulo 25 donde el Señor le dice aquello que uno tenía cinco talentos se le había otorgado otro dos y otro uno por lo menos yo te digo uno tenés mi hermano mi hermana no hay nada yo no sé hacer nada es autoconmiseración es el perfume del infierno por lo menos uno tenés a David se le vistió todo con armadura verdad y con la espada ahí del rey Saúl estaba goleada ahí desafiando hace 40 días le estaba desafiando yo no sé manejar esto se sacó todo y qué me vas a hacer y bueno yo voy a hacer lo que aprendí ¿qué aprendiste? ¿cuál es la porción de la palabra que impactó tu corazón y lo vivís? ¿qué aprendiste? entonces David se fue y agarró cinco piedritas así de arroyo yo no sé así vieron así ese meme todos se pegan así la cara contra goleada cinco piedritas agarran a diez por lo menos o doce porque las doce tribu algún símbolo ¿para qué vio cinco? y con otro se fue y se volvió loco goleada yo digo soy un perro para que vengan contra mí con palos lo que le dijo él vos venís en contra mía con tu espada y tu jabalina pero yo voy en contra tuya de una manera relevante para con Dios yo voy en el nombre del Señor y hoy el Señor entregará tu cabeza en mis manos y yo estoy seguro que cuando David lanzó la piedra seguramente así el Espíritu Santo sopló la piedra y se le incrustó en la cabeza misma de aquel gigante con eso que él sabía hacer que aprendió mientras cuidaba las ovejas de su padre dale un aplauso al Señor amén cuando fue obediente ninguna oveja perdió les arrancaba las ovejas de la boca misma de osos y de leones y él dijo yo aprendí a hacer algo siendo obediente al Señor me dio victoria me dará también a ese gigante voy a ser relevante Jesús hijo de David metió la pata sí sí cuidado pero Dios es un Dios de oportunidad que quiere que nosotros tengamos una vida relevante para con él bien hecho buen siervo y fiel sobre poco me has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor las características de alguien que tiene una diligencia para con Dios una relevancia para con él alguien que tiene verdaderamente una implicancia espiritual en la forma de desarrollar su vida son estas quiero que lo entiendas es subordinado es fiel desarrolla su don su talento no es cobarde porque recuerdan ese que tuvo uno tuve miedo yo sé que vos cosechás donde no sembrás y bueno escondito mató uno negligente malo mira como pone la negligencia ahí al lado de la maldad si vos sabías que yo voy a venir a cosechar lo que no sembré ¿por qué no le diste mi dinero al banquero? no sabía hacer nada yo hermano entonces yo corté pasto ahora no me lo que todo con máquinas nosotros sí cortábamos pasto con la máquina hasta que dar la vuelta entonces cuando yo salí en libertad ¿qué es lo que hacía? y yo decía y bueno soy jardinero no mentía corté pasto me iba a trabajar en los vecinos después me fui a trabajar al bañil ahí llegué una pelada de diosa y pantera me dijeron te lo juro yo hueruña andé blanca me dijo hermano decí conmigo pregunta si no sabes por favor por lo menos le hice la vida a esa gente 15 días yo creo que 15 días se habrán reído de mí me fui a traerle así cal le traje ese múpico penujeco personaje coaco carruaje legalmente la blanca pues es la mezcla mezcada con la cal que es para para el revoque porque me no pregunté por lo menos rescato esto así como ustedes están reiendo se han reído dos semanas por ahí y fui aprendiendo y después cuando estuve en mi casa yo reparo y pongo así cosas me encanta ¿cuál es tu talento? no digas no te mientas no te cortes tus manos no te atrofies tus pies no digas que no podés estará contigo todos los días no seas negligente nada más después estudié fui contador ya estaba en la oficina ya no quería más estar en el sol ya usé bronceador ya quiero irme todos los años a Brasil ¿verdad? pero tampoco eso es la felicidad es como cuando tenía la moto cuando andaba en colectivo la moto la moto dueño de mi tiempo me meto todo así ahí ya llevo más rápido gané muchísimo en el día habría ganado más de dos horas tres horas gané en el día al tener la moto después ya ¿qué es lo de la moto? ya llueve la moto y habría si me acuerdo así a ver si tenía combustible y después ya era el auto y recuerdo todo un proceso recuerdo así estábamos en el shopping ahí en un shopping donde había autito y mi hija se bajó terminó de darse la vuelta la calecita esta con el auto y mi hija se baja y comienza a empujar mira tampoco no quiere que se termine y yo le decía si esta sabe que nos quedamos sin combustible y yo empujé el auto después ya era el problema del auto después ya no hay problema con el combustible después ya hay vacaciones después ya era no como encarnación vamos a Brasil después ya se quería ir a Cancún ustedes no le conocen a Luma nada de eso es ser relevante son cosas de la vida pasan tu relevancia va a ser si sos subordinado a Dios y si sabes sufrir enfocado enfocado en Dios justo justo trabajador moralmente recto y maduro ya no me da el tiempo para poder leer estoy tomando de la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2 del versículo 1 al 7 estos primeros aspectos y el versículo 15 y del 24 al 26 que continúo diciendo que tiene un propósito esta madurez que es ser amable maestro vuelvo a decir sufrido en esos versículos del 24 al 26 manso con un propósito corrección llevar a la gente al arrepentimiento y recuerdan que a Caterató le dije libertad libertad por medio de la verdad no existe es una mentira es un lazo el lúnero no existe el lúnero la gente dejó que eso les suceda no existe un día amargo cuidado cuidado atiendan bien dice la carta a los hebreos que no brote ninguna raíz de amargura en vuestros corazones porque si vos tenés lúnero vas a ser infiel y una de las características de la diligencia para con Dios es ser en tu capacidad ser fiel fiel de lo que recibiste y enseñarlo de la misma manera sin manipular a los que te rodean eso quiere decir sin buscar tu beneficio sino llevándolos a ellos que tu vida ser diligente ser relevante para con Dios es como esta escalera es llevándolos a tu vida a que sea como un perdaño para que ellos suban más alto de lo que vos pudiste haber alcanzado o nos dijo pico nuestro maestro nos dijo pico nuestro señor cosas mayores harán ustedes piensan que el manipuló el lo declaró porque porque el fue relevante para contigo él fue diligente vino su rescate en su tiempo te mostró interés con un amor que no tiene expresión de tal manera te amó que murió por vos lo hizo en forma como la ley lo demanda en la cruz del calvario llevando tu maldición porque maldito aquel que es colgado en un madero y llevando en su cuerpo sin manchas sin pecado sin mentira él te liberó de todo aquello para que no seas atrapado en la mentira en la vanidad en la codicia de este mundo él fue relevante para contigo él es tu señor que te ordena y te dice levántate y resplandece amén hermanos podemos pedir la alabanza que pasen por favor puedes decir conmigo quiero ser relevante para con Dios aleluya mi hermano mi hermana hay más cosas pero ya no me da el tiempo para que lo le conté eso todo mi historia pero da gusto también así como que nos conocemos nos hacemos amigos en este espacio aunque con todo no nos conocemos por el nombre pero se genera un lindo vínculo pastoral con las ovejas pero yo te voy a decir algo quien quiere ser diligente en su vida espiritual hay alguien más aparte de esa señora creyente hay más gente leen a todos los días tu Biblia papá te cuesta ver dando un capitulito y no estoy queriendo una vida mediocre para vos te digo que un capítulo es como una semilla que aunque parece algo pequeño va a activar la fe porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios vas a creer más capítulos y te va a hacer entender el camino que tenés que andar vas a entender que ha fijado sus ojos sobre tu existencia orana orana no sé cómo le puedo decir ¿verdad? no le voy a pedir que levanten la mano y no me digan que oración es cuando bendicen la comida o cuando están en una situación orar es Señor ¿qué quieres que haga? eso es la oración de los maduros porque después están los bebés estoy hablando relevancia la relevancia es para los maduros para los que tienen predisposición de obedecer aunque pueda doler nos ponemos en pie quisiera invitarte a que cierres tus ojos y que pienses en él ya has repetido varias veces que querés tener una vida relevante una vida diligente en todo lo que implica ser un hijo de Dios ahora quiero que te tomes también un tiempo en pedirle perdón si es que no estás buscando su rostro en la Biblia si no estás siendo diligente en buscarlo consecuentemente te va a costar muchísimo muchísimo como alzar una carga pesada si es que no te estás alimentando bien si no estás leyendo si no estás orando y que reconozcas eso empieza por ahí empieza por la intimidad de tu corazón con él tu dependencia tu amor hacia su palabra hacia el Espíritu Santo que la inspiró y que te lleva a toda verdad Dios quiere que procedamos al conocimiento de la verdad para que seamos verdaderamente salvos escapemos del lazo del diablo ya no estemos cautivos a voluntad del enemigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y las que nos acompañe para que seamos